Uy, está bien Beluz Con paciencia, descubrí que puedo Puedo esperarme todo lo que quiera y no ¡Pierre! ¡Sí, pierre! ¡No! Apenas Me confié, gente ¡No me la creo! Iba a decir que podía esperarme Todo lo que quisiera Para poder pegarle a la puntería Verde, pero resulta que no ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí Reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro evento, otro video De Sonic Dash, gente, ya hace mucho tiempo Que no hacíamos videos de Sonic Dash Pero vamos a estar haciendo más videos De Sonic Dash con más frecuencia Porque vamos a hacer mods Gente, vamos a traer de vuelta los mods Ya los han estado pidiendo muchísimo Ya saben, esa sección donde ustedes me dicen Que personaje quieren ver en el juego Y yo lo meto, gente, modificando el juego Yo lo meto de forma no oficial Para entretenerlos a ustedes Y para que vean cómo se vería El personaje dentro del juego, gente Y también para entretenerlos Y bueno, ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video? Vamos a jugar con Cream Unicornio En su máximo poder, gente Está toda maximizada De hecho, traigo una idea De tal vez maximizar a todos los personajes, gente Y mostrarlos en los videos Cada uno con el poder maximizado No sé, a ver, ¿Qué les parece la idea? Pero bueno, por ahora vamos a jugar Con Cream Unicornio maximizada Al 100%, gente Para que vean más o menos cómo es Y si les gusta el contenido de Sonic Dash Y les gusta la idea de los mods No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Y también comentarme En la sección de comentarios ¿Cuál es su idea? ¿Qué personaje quieren ver en Sonic Dash? Gente, yo voy a hacerlo realidad Puede que algunos que hay que sugieran Ya los haya hecho antes Porque he hecho muchos videos de Sonic Dash Así que pues asegúrense de ir al canal Entrar al canal Y ver los videos de Sonic Dash que tenemos Ahí para que vean que el personaje que quieren No está ya, no esté repetido Entonces, pues ya Denme sus ideas Yo los estaré leyendo Vamos a comenzar ¿Cuáles son las reglas, gente? Pues vamos a vencer a dos jefes Por lo menos Dos jefes por lo menos, gente Ahí tienen a la Cream Este, la animación de la Cream Voy a tratar de no agarrar escudos Para que puedan verla Más limpia, gente Sin que les estorbe ningún efecto Ni nada de eso Y bueno, gente Tengo muchas ideas Para el canal Puede ser que vuelva a reemplazar A reemplazar algunos jefes Yo creo que voy a poner Jefes que no tengan nada que ver con Sonic Por ejemplo, no sé Poppy Playtime A Huggy Wuggy Como jefe final Para enfrentar a Huggy Wuggy con Sonic O a Huggy Wuggy con Super Sonic O a Mommy Long Legs O personajes así De la saga de Poppy Playtime O de Five Nights at Freddy's Me gustaría ver eso, eh O sea, imagínense Enfrentando Sonic enfrentando Yo que sé A un Spring Trap gigante O a un Freddy gigante Estaría muy chistoso, ¿no? Y personajes así Que no tengan que ver Con la franquicia, ¿no? También Garden of Ban Ban A Friday Night Pumpkin Yo que sé Cualquier cosa que se les ocurra Miren, ya me ha agarrado un escudo Me lo voy a quitar Ahí está Muy bien Vamos a darle aquí Acelerón Díganme ustedes ¿Qué personaje les gustaría ver Como jefes también? Para que los enfrentáramos Y tengo muchas ideas, gente Ahorita vamos a agarrar el jefe Les voy a decir primero Las ideas que tengo, ¿ok? Miren, aquí tenemos A la Cream Con su danza Pero creo que agarré un escudo Así que no la van a poder ver bien Necesito quitarmelo Para que la vean bien ¿Qué ideas tengo? Pues por ahí escuché A alguien que quiere que meta A Sage De Sonic Frontiers A la niña de Sonic Frontiers Como personaje jugable O como jefe Así que creo que ese va a ser Uno de los mods De... Uno de los primeros mods Que voy a hacer Y también quiero hacer A los personajes de Lego Gente en Sonic Dash Sí, a Lego Sonic A Lego Tails Lego Shadow Lego Knuckles Lego Super Sonic Lego Silver Lego... Lego Super Silver Lego Super Shadow Etcétera No, ya ha agarrado otro... Otro escudo Me lo voy a quitar, gente Me lo voy a quitar A ver No me deja, gente No me deja Vamos de vuelta a la playa No me deja, gente No me deja Que por cierto Ya se antoja ir a un viaje, eh Ya se antoja ir a un viaje Pronto Voy a estar Yendo a un viaje A Six Flags, gente Y voy a estar haciendo YouTube Shorts Diarios Del parque de diversiones, gente El parque de diversiones Es de Looney Tunes Y todo eso Entonces va a ser bastante interesante Yo creo que les va a gustar Ver un poco de ese contenido, gente Solamente va a ser Cuatro días Voy a estar cuatro días Subiendo Shorts Aparte de... Vídeos Que voy a estar grabando Con tiempo Y sí Yo creo que les va a gustar, gente Yo creo que va a estar bien épico Pero va a ser hasta marzo Así que todavía falta Un montón Vamos a hacer el bus Toma ya El bus Bien bonito, eh Rosa con rojo Con amarillo Muy bonito El bus Y aquí tienen a la Cream Limpiecita Sin escudos Sin efectos Ni nada Para que vean sus animaciones Gente Siempre me ha gustado mucho El diseño de Cream Unicornio Me parece que está Muy, muy adorable El traje La skin que le hicieron Está muy bueno Yo creo que debió haber sido Una skin de Halloween No recuerdo si fue una skin De Halloween, gente En Sonic Force Speed Battle ¿Ustedes sí? Hemos perdido una vida, gente Ya saben que tenemos Solo dos Ya saben que tenemos Solo dos Eh, no recuerdo Si fue una skin De Halloween El skin El, el, el de El, el Sonic Forces El personaje De Cream Unicornio En Sonic Forces Que yo recuerde No fue una skin De Halloween Pero no lo sé Díganme en los comentarios Si lo era O no lo era Y díganme Vamos allá por Eggman, eh Es el primer jefe, gente No sé Ya no me acuerdo No, 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 no sé No sé si es el primer jefe, gente Pero bueno Voy a traer más contenido Al canal Porque quiero Eh, atraer a más gente Yo sé que Eh, soy Relativamente Conocido Eh, entre la comunidad De Sonic Forces Speed Battle Y de Sonic Dash Pero quiero atraer a más gente ¿Ok? No solo quiero estar jugando Sonic Forces Speed Battle Por el resto de mi vida Tengo otras ideas Quiero volver a jugar Roblox Vamos a jugar A jugar otra vez Sonic Speed Simulator Que mañana El día de mañana Sábado Voy a estar subiendo No, no, no Ya no tengo Rings El día de mañana Sábado Voy a estar subiendo El próximo evento En Sonic Speed Simulator Y reaccionando A la nueva actualización Gente Porque yo no la he visto No he jugado nada En Sonic Speed Simulator Pero en esta semana Así que Mañana van a ver Mi reacción Mi reacción En Eh, en vivo Bueno, no en vivo Porque no va a ser ningún No vaya a ser ningún Directo Ningún Steam Pero van a ver mi reacción Jugando por primera vez Por primera vez La actualización Enfrentando a Eggman Toma Pero que raro Eh, o sea Yo, gente Yo creo que ya va a llegar Shadow No sé si va a llegar mañana Pero yo creo que va a llegar Shadow Ya pronto Ya tiene que llegar Ya pronto Porque hay algunas filtraciones De que la skin de Shadow Ya está lista Gente Y el modelo 3D Es el de Shadow Android Es el mismo modelo 3D Y la textura De Shadow Está por ahí Oculta Así que Shadow Va a venir En cualquier momento A Sonic Speed Simulator Gente Y ya estoy Muy ansioso Por probar La nueva versión Dicen que está muy buena Que hay misiones Que hay quest Que ahora si hay razones Para jugarlo Para jugarlo a diario No sé Yo lo voy a ver mañana Y vamos a ver Lo voy a criticar Les voy a decir Si vale la pena o no Seguir jugando Sonic Speed Simulator Para los que se fueron Hace tiempo Vi algunos gameplays De Sergi Y sí se ve Que lo han mejorado muchísimo Cambiaron los mapas Cambiaron todo Gente Agregaron un boost O no sé si ya estaba No pude destruir A ninguno de esos robots No sé si ya estaba El boost Gente Pero yo no lo había Utilizado el boost Entonces Yo creo que ha sido Una buena añadida Gente La vida que me sigue La vida que sigue Ya es mi última La vida que sigue Ya es mi última Tenemos que enfrentar Un último jefe Díganme en los comentarios Si el boost De Sonic Speed Simulator Es nuevo O si ya estaba Gente Porque no lo recuerdo Honestamente No lo recuerdo No recuerdo Que estuviera ahí Aunque creo que solamente El boost Es para eventos Creo que no es Para todos los personajes Me gustaría Que añadieran En Sonic Speed Simulator Que les dieran Habilidades diferentes Que a Knuckles Le dieran la habilidad De trepar A Rush también También la habilidad De deslizarse en el aire A Tails Le dieran No No hemos cumplido El último jefe Gente No Vamos a jugar Una vez más Ok Esta era mi última oportunidad Bien Eh Me gustaría Que Tails pudiera volar Por tiempo limitado Tal vez que volara Por unos segundos Y luego cayera Estaría muy bien eso Eh Cuidadito ya Y así Estaría muy bien Yo creo Que le añadiría Buenas mecánicas Al juego Último jefe Gente Último jefe Finalizamos el vídeo Épicamente Contra Saz Ustedes Díganme Que opinan En la sección De comentarios Que opinan Sobre estas ideas De Sonic Speed Simulator Gente Que los personajes Tengan Eh Sus habilidades Por ejemplo Que unos Sean Más rápidos Que otros Que Eh Los voladores Vuelen Por un tiempo limitado Que se Que se cancel Y luego caigan Eh Y que los trepadores Pues trepen ¿No? Trepadores como No Call Como Rush Estaría muy bien La verdad Hay mucho que le pueden mejorar Todavía a Sonic Speed Simulator Para que no muera Para que no se vuelva repetitivo Y bueno Voy a hacer más Roblox Gente Más Roblox Más Roblox Mucho más contenido De Roblox De hecho estoy pensando En traer de vuelta Al VTuber De Sonic Y jugar Como Sonic Siendo Sonic Sonic YouTuber Eh Y jugar a cualquier juego De Roblox Con el Sonic YouTuber ¿Qué pasó? Se escuchó como Eh Para quien sabe de qué Venga Zaz Uy Está bien Veluz Con paciencia Descubrí que puedo Puedo esperarme Todo lo que quiera Y no Pier Sí pierde No Apenas Me confié Gente No me la creo Iba a decir Que podía esperarme Todo lo que quisiera Para poder pegarle A la puntería Verde Pero resulta que no Quedé Gente Quedé Pero bueno Gente de YouTube Ya perdí Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vídeo Les haré así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y díganme Qué opinan de todas las ideas Que tengo para el canal Y ahora sí Nos vemos Ah Y perdón por Publicar el vídeo tan tarde Es que no me acordaba Que había un evento De Creamy Unicornio En Sonic Dust Hasta ahorita me acordé Y lo quiero subir ahorita Así que lo voy a subir de noche Pero bueno Los veo el día de mañana Con Sonic Speed Simulator Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau